En unidad, unidad y movimiento que siga aquí en el suelo que nos lleve raíz, nos lleve a gozar en crisis y cultura, en poder, con latín y colectividad y así en unidad, en califazza, venimos a gozar y desde México, México que nos trae traemos un saludo a nuestra vacita de acá pues todos somos uno y uno y uno somos bajos América Latina que viene aquí a bailar América Latina presente nada más América Latina en paz y libertad América Latina... ¡Más bueno fuera! Y es que nuestras raízes se saben que bailando se espanta toda la soledad ¡Así es que! Sol, 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 sol Sol, 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 sol